Y en la tarde de hoy detuvieron a una pareja que habría intentado robarle a un chofer de Uber. Paréntesis, aplicación que sigue estando prohibida en la ciudad de Rosario, pero que sabemos que funciona y hay cada vez más autos que utilizan esta aplicación. La cuestión es que el conductor se dio cuenta que le querían robar, porque uno de los pasajeros le exhibe un arma y le empieza a hacer seña de luces a un móvil policial que estaba por la zona, que lo paró y logró detener a la pareja que, insistimos, presuntamente pretendía robarle. Hay personal a mi cargo, cuando estaba patrullando la zona de Circunvalación y 27, un masculino a bordo de un vehículo le hace seña pidiendo el auxilio o la presencia de ellos en el lugar. Bueno, ellos proceden a parar la marcha del vehículo y lo identifican. Cuando el muchacho ve que ellos estaban en el lugar, se baja rápidamente y le manifiesta al personal que la pareja que estaba en el auto tenía un arma de fuego. Bueno, ellos proceden de forma rápida, los hacen descender del vehículo y en el lugar que iba el masculino sentado, abajo en la alfombra, se secuestra lo que sería un arma de fuego, un tipo revólver, color plateado, calibre 6.75. Estaba sentado en la parte trasera, bueno, el muchacho trabaja para la aplicación Uber. El pasaje lo tomaron lo que sería ahí Irigoyen y Las Vías, en zona norte, y lo hicieron ir hasta la estación de servicio que está 27 y Circunvalación, del lado oeste. Bueno, cuando llegan ahí, ellos le exigen al chofer que proceda a apagar el vehículo y, bueno, ante la promura del caso, se da cuenta de las intenciones de la pareja. El muchacho, bueno, lo avista a ellos y ahí es donde se desata el procedimiento. Cuando la pareja ve al personal policial, ellos le exhiben el arma de fuego. Es ahí en el momento que él se da cuenta de la posición de la pareja que tiene el arma. Y queda prendida la posición de la justicia y tienen aproximadamente los ambos entre 25 y 30 años.